¿Qué va Andrés? ¿Sí? ¿Qué va? De rato, ¿con qué comenzamos? Con... ¿Qué? En el canal no, 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 hay un teléfono por ahí cerro. El tuyo. Tiene unos 2 años voy a mandar mensajes, ¿no? Con cuál arrancamos? Con cuál de las otras? Con un caballero, acá no tiene el nombre de él. No tengo ningún edad, no tiene nombre de voz en el... En la primera vez que estás viendo... Dale, dale. Te quedamos ahorita dentro. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.